La vida llevando tu corazón, no alto donde la serra, como en el carbón La vida llevando tu corazón, no alto donde la serra, como en el carbón La vida llevando tu corazón, no alto donde la serra, como en el carbón La vida llevando tu corazón, no alto donde la serra, como en el carbón La vida llevando tu corazón, no alto donde la serra, como en el carbón La vida llevando tu corazón, no alto donde la serra, como en el carbón La vida llevando tu corazón, no alto donde la serra, como en el carbón ¡Gracias!